Sigue ahí, mira güey, sigue ahí Sigue ahí, mira güey, sigue ahí Buena Va Ah, todavía trajo No, no, no ¡Pinche caja se me atravesó! ¡Ah! ¡Que bajas güey! ¡Que bajas güey! ¡Ah! ¡Kawaii! ¡Ah! ¡1,2,3! ¡Ah, guay! ¿Qué? ¡Puta madre! ¡Wonka! ¿Vas a un NERC o no? ¿Quieres? ¡Ah chica tu madre! ¿Quieres eso yo es? ¡Nueve! ¡Siete! ¡Dos! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡1! ¡Eres! ¡Ocho! El pudo narocho, Wonka ¡Listo! Habla bien. ¡Habla bien! ¡Obrigado! ¡Vocé es un NERC! Gracias amigo, vosé es un amigo Rápido, rápido, rápido ¡Súbate! Aquí estoy, quedate Güey, lo hiciste ¡No mames! ¡No! ¡Se parió! ¡Se fue a subir! Güey, ya se va a trasladar ¡No! ¡No! ¡Ya va! ¡Ya voy bien! ¡Dale güey! ¡No! 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 ¡Grande! Eh, va cayendo gente enfrente, pues ¡Contacto! ¡No! 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 ¡Me vas a dar una pistola! ¡La puta madre! Gracias, gracias ¡Contacto! ¡Estamos abajo, eh! ¡Oh! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande, grande! ¡Dro, bro! ¡Dro, bro! ¡Dro, bro! ¡Dro perrino! ¡Dro perrino! ¡Me las me las me las me las! ¡Dro perrino! ¡Dro perrino! ¡Qué p... ¡Mario Luigi! ¡Mario Luigi! ¡Mario Luigi! ¡Mario Luigi! ¡No! ¡Ya lo hablamos bien, eh! ¡Gracias! ¡Pinchebunna! Oh, no que le estás a otro rane o algo, eh! ¡Eh, pinche bulto! ¡Eh, eh, eh! No hay problema, no hay problema Hey man, más maldita que no estamos aquí AH 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 Voy a inventar el dinero Aventame tus muevos secara Mamá por favor Perdón, es una broma Surprise bro Ahora tengo la... ¿cómo se llama? La pica corta Además, la subvenida ¿Aquí? ¿Pero que tenemos el Quick Wanted? ¡B***! ¡F*** tú! ¡Sí, b***! ¡Oh, Waddup! ¡Waddup! ¡Vámonos! ¡Me mando a mi, Waddup! ¡Waddup! ¡Gaz, el gas, el gas! ¡Waddup! ¡Dame un segundo, wey! ¡Vámonos! ¡Ven, me agarró la feria ese, wey! ¡Miren, este voto te va a llevar directo al gas! ¡B*** de m***! ¡B*** de m***! ¡B*** de m***! ¡B*** de m***! ¡Wey! ¿Por qué te paras? ¡M*** de m***, wey! ¿Para matarlos, wey? ¿Era para matarlos, wey? ¡Muchas gracias, tenemos más! ¡Ahh! ¡Nos fueron del otro lado, wey! ¡Perdón, wey! ¡La idea estaba buena! ¡Nos pegamos ahí y los matábamos, wey! ¡Enche, wey! ¡Está bien! ¡Si quieres hacer eso, wey! ¡Está bien, wey! ¡Nomás avísame, wey! ¡Había mucha gente, wey! ¡Ah, perdón, wey! ¡Es malísimo, boludo! ¡Veis mucho! ¡Veis mucho! ¡Veis imposible, wey! ¡Perdón! ¡Te pasa por perdura de matar, wey! ¡Jajajaja! ¡Wey! ¡Si pensé! ¡Está! 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 ¡Bueno, wey! ¡Está en la tienda, wey! ¡Te revivíamos! ¡Grande el concepto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! 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 ¡Antes de mi hermano! ¡Vamos! ¡Jackle! ¡Gunson lost! ¡¿Que haces?! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Porfa! ¡Porfa! Grande, sin miedo a nada ¿Cómo se dice Jack-E-Lay? ¿Cómo se dice Jack-E-Lay? ¿Cómo te dice Jack-E-Lay? ¿De Jack-E-Lay? Sí, de los años de... Deja- 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 ¿Qué chingas quieres decir? Porque Jack-E-E-J-E-C-U-T-AR Y Jack-E-Lay en español son muy... Soy muy similar Sé que estaba diciendo que... Fueras a... ¿Hacer Jack-E-Lay? Deja-los... ¡Ejaculado! 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 Le acabo de hacer una eyaculación Te le pones por atrás al mono y le picas al círculo y lo eyaculas ¡Ejaculado! ¡Ejaculado! El día tiene como 30 años cada uno ya está grande ¡Ejaculado! ¡Por favor! ¡Cáerte escupido! ¿Hola? ¿Hasta? Sí, wey, están cambiando la tienda, wey, ni el pedo te vas a poder acercar, wey. 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 Dos hackers. Creo que nada más uno te vino a retar, wey, los otros se caerán atrás, wey. Tenían miedo del papi. Jejejeje. Carinado. Es que traigo el cinto, wey. Saculeado, amigos, no sé si esa tienda la pueda retocar. Wey, si los traigo a los tres, soy gamer, wey. Sí, wey, al chile, wey. Va a ser un sacrificio. No, wey, luego desactivan las tiendas, wey. Una estación médica. Te va a acabar la madre, me va a hacer un sacrificio, me va a hacer un sacrificio. ¿Puedes comprar una máscara? Se puede comprar una máscara, wey. ¿Sí? Noesque. Nooo. Ya la cerraron, ya la cerraron. Noỗ. Ya la cerraron. ¡Lo removedo! Nooo. Nooo. Bro, no parece que la desactivaron. Daaaaa. Jajaja. ¡Tiene la... Vale, vale, vale Ok, mira, creo que lo he atacado ya, no está ahí para allá ¿Sabe esto esperando? Si le matan a los dos, ya lo debemos ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Se bajó! Se lo sonó a otro, güey. ¿Cómo te vas a morir, güey? Te bloqueé, güey. ¿Lo quieres revivir? Voy por la lupa. ¡Vamos por aquí! ¿Uonka? No vayas, no vayas. No vayas. No vayas. Viene para acá, güey. Viene para acá el carro. ¡Viene para acá el carro! ¡Viene para acá el carro! ¡Ven acá viene aquí! ¡No, te quieren escuchar! ¡Hola! ¡No! ¡Ven acá viene el carro, bro! ¡Ah! Se quedó en estado detrás de la piedra, pero se quedó encima de la piedra y de todos modos se atropelló. ¡Oh, no! Es un J, pero ¿qué más quieres? Sí, güey. ¿Qué quieres, güey? Voy al loot. Hay dos personas. ¡Contacto! ¡Ah, no mames! ¡No, no mames! ¡Me sonaron... ¡Me panique! ¡Vamos! ¡Puzga el mapero! ¿Fue en la web? Tu compañero fue enviado al gold ¡Noooo! ¡Tal weñen, ching! Se vio, se vio Se vio, se vio No Ralletas Ralletas Ralletas, Ralletas Ralletas, Ralletas Buena, buena, buena Puta madre Métalo al chico esta madre A ti no fue, a ti no fue Métalo en rencor Guardo eh Pinta la escalera No la acaban de construir Trae Hayan dado el WK Haciendo el drywall Jajajajaj Estan todavia Estan, estan Estan guardando la pinta Buena, buena Si tumbas uno ya la hiciste Ya tuco uno Estan enojados Oh Puedes ir a arruinar ahora eh Si no es ahora No wey, pero es que tengo el libre wey Es ahora wey Cuidado wey Agachate wey Nooo Jajajajaja Nooo Voy a llorar Vuelve a llorar agua Más que la distancia Más que la distancia No wey Me agrada tu técnica con la lengua Oh Que Jajajajajajaja Que quiso decir con eso Gracias por el complemento Grande Grande Y ya se fijaron que Al hospital hay una lupa Pero si pierdes Estarás acabado aquí Si que es tu soldado Ahora Relajado No cae nadie Buenísima Fuc you pigs no mames no a mí la presión esta es la parte donde invita manda el gulag y vi por lo y cuando vea a alguien más con dinero qué está pasando victoria güey victoria está pasando ay no mames güey va por la derecha por la derecha va corriendo por la derecha está detrás de un típulo izquierda izquierda está por la izquierda centro centro grande a no derecha 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 está en tu lado entonces está en tu spawn derecha 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 corenani 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 ok güey si ya está la no me dio la vuelta yo me seo chee seo chee ah me vacaron güey me vacaron me vacaron aquí va a salir como acá corenani corenani no me maté solo es buen como nombre basado la ciencia dice que no corenani 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 no me maté solo 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 Nani, kore nani Ya cállate sim ¿A quién le dice sim sim? ¿Dónde chingados que hay güey? Se necesita uno para reconocer a otro Sim Ah no Kore nani Kore nani Kore wonky Kore wonky Objetivo actualizado Vamos con Wadep Kore nani Kore nani Eres un astro ¿Qué estás creando güey? Se pelearon Literalmente se iban a pegar Porque la niña no dejaba de decir Kore nani El niño estaba harto Es que si es adictivo Todo nuevo, nunca habíamos venido por acá Wadep sigue muerto Que idiota Voy a revivir a Wadep Perdón Wadep si me di cuenta Que es por acá ¿Quieres? Ayuda Te caíste Te caíste? Se cayó Estaba caminando y Whitlam me puso el pie y me tropecé ¿Andas conmigo? Si Oh no, no No, no No, no Voy, 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 espérame Ahí llego, ahí llego, ahí llego No, pero no vengas por esa escalera Eh ¿Dónde está güey? ¿Dónde están? ¿Dónde están güey? Estuvimos cerca de ti, ya se me turnaron No estoy idiota Oh no, Whitlam Está güey, es nada más uno, es nada más uno Ok, voy ¿Está adentro o dónde marcaste güey? Está a la izquierda, a la izquierda Merga, no, 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 no Ahí viene detrás de mí, se me hace Wonk Sí, viene detrás de mí güey Me está buscando Wonk Me está buscando Wonk Aquí está el lato Muerte pico No, no No Vení por mí Wonk Sí, vení por el Wonk Ahí viene Rápido Rápido Va corriendo güey, va corriendo Por favor güey Tengo dos segundos de vida No Oh, no, no, no Ahí va ¡Ah! ¡Madre mía! Grande Póm Pómeme acá por favor Rápido, 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 rápido Esto es para ustedes Esto es para ustedes Basado en Wiglad Desapareció ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vete a la verga, Wiglad Vete a la verga Vete a la verga Llego ahora güey Ah, ¿por qué a mí no me hablan como cuando está jugando güey? Güey, está chiquito Sí No mames güey, sí Güey, vio la muerte güey Te están esperando ¡Oguítele! No mames wey Siéntate No, no me hizo nada wey No me hizo nada Correte Lárgate wey, lárgate Ya vete de ahí wey Oh no, no, esta loco Esta despeciado Esto esta vieron eh Lárgate, lárgate Están en la casa de al lado wey Están adentro de estos dos Que pendejo wey Agarra la moto y lárgate Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tiralo, lo tiramos Corre, ya saben que estas ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está Ahí está Reposición Decirte que vengan no los cintos ¿Hasta? ¡Fumbe otro? ¡Fumbe! ¡Fumbe otro! Cuidado con ti, guanque- ¡Fumbe! Ay no me hagas ¡Mátalos a todos! Quien te hagas, está que viene otro ¡Fumbe el escudo! ¡Fumbe! ¡No tengo fu**ing balas! Uy, estén, 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 estén ¡Fumbe, estén! ¡A luego! ¡Están arriba wey! ¡Contacto! ¡Va a bailar esta vez! ¡Ahí es lo! ¡Ahhh! ¡Buenisima! ¡Buenisima! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya! ¡Headshot! ¡Oh! ¡Está disparándome! ¡Está disparando! ¡Woo! ¡Ya listo! ¡Ya! ¡Qué guay! Hay que subir, ¿no? ¡Sí, ya! ¿Subimos? ¡No hay nadie ahí! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ahí está el pinche Mos Wanted del otro lado! ¡Voy arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí acaban de revivir! ¡Enemigos en la zona! ¡Yo veo acá! ¡Ahí está! ¡Venden hacia acá de allá! ¡Yo te imagino! ¡Yo te imagino! ¡Yo cuido al Mos Wanted! ¡Nena de afuera! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ojalá se mueva hacia afuera! ¡Uh! Estaría bien loco ¡Ven para atrás! ¡Ven para atrás! ¡Ven para atrás! ¡Pinche Mos Wanted se viene acercando! ¡Significa que! ¡Quiere revivir a su equipo! ¡Ven! 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 ¡Montedas 3! ¡CHINGON! ¡F опять! ¡Ven gonna reduce! ¡Ven! ¡Oye, Wey! ¡El Mos Wanted acaba de revivir a su equipo! ¡N-$ётся! ¡ rank listo conmigo! ¡Nos mire! ¡Nos mire! ¡Malí, Miss x2! ¡Mete! ¡Mete motla! Ya, crean dos mas, crean dos mas No los miro wey Tres wey No, vosotros cuatro wey Oh, ya chingó cuatro ¿Dónde? Crean dos mas Queda uno, tan osídos Aquí están wey, están arriba de nosotros Abajo o arriba, pero vamos a tener Déjame aviento Voy a ir también por abajo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, arriba, arriba, arriba Ay, que... Alguien me puede agarrar Ganamos Agarrame, agarrame, agarrame Está bueno, yo te revivo, fíjate Está el puto ¡Ganamos! Mamalón Corre wanky, corre wanky, corre wanky, corre wanky Ah, están haciendo una mamada de... Ah, oh, no, 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 no Vámonos Ay, no mamen, wey, ya perdimos Ah, oh, 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 oh